Hola, mi nombre es Sol y soy Cloud Engineer en DinoCloud y en el tip de hoy les voy a contar sobre los Civil Plan de AWS. Los Civil Plan de AWS es una forma efectiva de ahorrar en el uso de EC2, Lambda y Fargo a cambio de un compromiso de uso de cómputo durante un período determinado. Este período puede ser de 1 o 3 años. Para ello debemos entrar al consul AWS en Billing & Cost Management vamos a encontrar todas las recomendaciones y sugerencias que nos hace AWS en base al uso on demand que hicimos sobre nuestras instancias. Allí vamos a poder personalizar estas recomendaciones alterando ciertos parámetros como el tipo de plan, el tipo de pago y la duración del mismo. Pero si queremos hacer un plan totalmente customizable, es decir, cambiar el monto de compromiso, podemos comprar un Civil Plan y también especificar todos estos parámetros como mencioné recién, el tipo, la forma de pago que puede ser no up front donde vamos a pagar mensualmente, partial up front donde adelantamos una parte del pago y el resto mensual o all up front donde hacemos todo un pago pero adelantado y vamos a obtener un valor respecto. Muchos se preguntan qué diferencia hay entre Saving Plan y Reserve Instance. Una es la cobertura automática. Por ejemplo, en los Reserve Instance tenemos que estar controlando todo el tiempo que se esté aplicando bien nuestra instancia reservada porque lo que puede haber pasado es que se cambia un tipo de instancia y que éste no esté dentro de la cobertura. Pero esto en los Saving Plans no sucede ya que la cobertura es automática y podemos modificar la distancia según el tipo de plan que hayamos utilizado y se va a efectuar en segundo plano automáticamente. Además, es más flexible por el hecho de que podemos cambiar de región, por ejemplo, y ésta va a seguir afectando el Saving Plan. Por último, los Saving Plans aplican en Serverless, que, como mencioné, es Fargate y en Reserve Instance esto nos gusta.